Máximo representante de nuestro folclor Juan y Marino Chávez Los Chéveres de Cajamarca Si renunciaste a mi cariño Trásticamente me despreciaste Por algo será Será que tienes un nuevo amor Que tiene el oro que adicionaste Me dejas Te fuiste cuando más te quería Y sin motivo me sentenciaste Por algo será Será porque eres interesada Y te enteraste de mi pobreza Y ya te vas Si te vas en busca de plata Ya verás que algún día La vida te va a pagar mal Aquí tienes cariño Aquí tienes amor ¿Qué más me pides por favor? Si renunciaste a mi cariño Trásticamente me despreciaste Por algo será Por algo será Será que tienes un nuevo amor Que tiene el oro que adicionaste Me dejas Te fuiste cuando más te quería Y sin motivo me sentenciaste Por algo será Será porque eres interesada Y te enteraste de mi pobreza Y allá te va Si un amor de mí se va Por algo será Quizás me habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Si un amor de mí se va Por algo será Quizás me habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Y hallaré una más mejor Si un amor de mí se va Por algo será Quizás me habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Si un amor de mí se va Por algo será Quizás me habré hecho un favor Y hallaré una más mejor Y como lo goza Humberto Galán Chafrita Galán Y Gometila Galán En España Chafrita Galán 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 Chafrita Galán